Música Dios, que lindo eres Tu, mas precioso Lo mas hermoso del mundo Lo mas exceso que existe Y tu eres mi Padre Eterno Que está en mi Dios, que lindo ante ti El señal de adoración Y tu misión, porque eres mi Dios Yo te alabare por siempre Señor Jesús, eres lo mas grandioso Quisiste a la tierra Salvar tus ovejas Y tanto, vida eterna Música 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 Música